Soñadores que agrapan el tiempo Despertando en ellos un silencio Con miradas asustadas por el miedo De amantos Navegantes sin destino Al borde del abismo Que su balada salvó Deja, deja al hombre que hay en mí Huye de tu mar Sientes puderumbre sin fin Y tu alma se escapa para hoy Con mil dudas en el objetivo Con los dedos tocas el gatillo Son diana de un estado de finismo Finismo Quien defenso sin sus armas Abandona la batalla Y descartos de la luz Sueña 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 en tu cloaca y luz Piensa en ti Sientes Sientes Todo el mundo Eres tú Sonríe Y duerme En ti En ti En ti Tennessee Ué Tres Tres Eres tú Go Ué Y de los insurgentes y las amas y escudos de gente son almas perdidas que no hayan su suerte su suerte indefensos sin sus armas abandonan la batalla y descartos de la luz sueña 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 en tu cloaca y luz piensa en ti siente todo todo el mundo es tu sonríe y duerme y duerme en tu y duerme en tu